Este cielo te prometo Que le brindaste a mi vida Olvidaré esta despedida Y guardaré bien escondidas Mis ilusiones para ti Te voy a amar Porque es de veras lo que siento El que merece mi pensamiento No me ha prohibido hasta el momento Así dejarte de adorar Te voy a amar Y retaré a mi mala suerte Y hasta la hora de mi muerte A que mi alma de tenerte Hasta después te voy a amar Te voy a amar Por el resto de mi vida Te voy a adorar Te voy a amar Porque tú eres la mami Que me pone a gozar Te voy a amar Con tu carita también Y tu sonrisa angelical Te voy a amar Te voy a amar Me vuelves loco Con tu ritmo a caminar therapeutic Toca Tema elo yeah ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!